Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como bien saben, la noticia de hoy, si nos están viendo en directo, es que su majestad el rey ha abdicado, pero nosotros vamos a seguir con los planes que teníamos previstos, si así nos lo permiten. Hay veces que hay literatos en Málaga que pasan desapercibidos, otros que tuvieron fama, pero aquello de dejar el libro en el reposo y no ponerlo al día, pues simplemente significa que también cae en el olvido. A otros, pues les llega algo más de gloria y pasan al callejero de la ciudad, se les rinden tributos, algunos incluso tienen monumentos. De todo esto, hay veces que necesitamos retomarlo, repasarlo y especialmente valorizarlo, porque aquello de poner en valor nos dice la RAE que es algo incorrecto, así que vamos a intentar decir la palabra valorizarlo. A partir de todo esto, nos vamos a quedar hoy con un personaje en la primera parte para que vean cómo empiezan creando y a partir de ahí se hacen figuras de la literatura, y además de Málaga, cuidado, pero posiblemente tengamos a figuras del mundo del libro en general, de la literatura, de la ilustración infantil entre nosotros hoy en día. Tendremos que verlo con un poco de óptica y de perspectiva. Nos vamos a conocer al personaje de hoy. Tienen ahí a Manuel Alto Laguirre, lo pueden leer perfectamente, una de esas figuras que indudablemente marca a la ciudad y la ciudad se siente representada por él, en definitiva, un toma y daca que siempre tenemos que tener muy presente. Más de uno estará pensando, esa calle la conozco yo, está por ahí por las delicias, por ejemplo. Bueno, pues todo ello tenemos que componerlo, pero Manuel Alto Laguirre hizo bastante más cosas. Algunas de ellas muy importantes y casi, casi más que irnos a la calle, que podría ser el enclave, nos vamos a ir a donde verdaderamente volcaba sus pensamientos, al enclave. Y ello le llevó a crear esta revista, Litoral, que también tiene calle, curiosamente, la calle Litoral, que está ahí justamente en Molina Alario, entre el Málaga Palacio y el Postigo de Olavade. Para entendernos, pues ahí está la calle Litoral. La creación de una revista, junto con Emilio Prado, no es algo fácil y menos en la época que le tocó vivir, donde los medios no eran como hoy en día. Por eso la hemos elegido como su enclave y ahí ven perfectamente también una figura marinera. Creemos que un boquerón puede ser inclusive, ¿verdad? Más malagueño no cabe. Así que de ahí nos vamos a ir a la anécdota. La anécdota fue precisamente esa. Tienen ahí el zonajero en la Plaza de la Constitución, aquí en la Plaza de las Vignagas cuando estaba ya en obras, en la barriada García Grana, y ya ahora, tal y como está, restaurado afortunadamente en la propia plaza que lleva este nombre, las Vignagas. Bueno, por el zonajero, fue bautizado así por Manuel Alto Laguirre. Era uno de esos elementos que de 1902 decoraba la Plaza de la Constitución y que tiene ya, pues precisamente, 112 años. Parece que no, pero va pasando el tiempo. A partir de ahí, muchas cosas se pueden contar en cuanto a una figura como esta. Pero si tenemos que hablar de literatura, lo mejor es siempre recurrir a uno de los expertos en la materia y especialmente relacionado con este mundo de lo cercano, de lo patrimonial y especialmente de seguir aportando para que todo el mundo conozca. Manolo Rodríguez, muy buena, ¿cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Me alegro mucho verte por aquí. Igualmente, que hace tiempo ya que no nos vemos. Oye, profesor de literatura, catedrático, ¿cuántas veces has tenido que tratar a Manuel Alto Laguirre? Pues bastante, porque como daba literatura en COU, para los alumnos de COU, pues había que hablar de él siempre. Es decir, un tema era la generación del 27, pero el hecho de estar en Málaga, es importante resaltar que la generación del 27 es el segundo siglo de oro de la poesía española, sobre todo la poesía, ¿no? A comienzos del siglo XX, año 27. Y la literatura en la generación del 27, en la que están los grandes, como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Federico García Lorca y también nuestros dos, Gerardo Diego y Manuel Alto Laguirre y Emilio Prados. Entonces, siempre, y de entre ellos, yo al menos, pues cuando tenía que hablar de... Hablaba de los dos, obviamente, porque el programa lo exigía, pero me centraba un poco más en Manuel Alto Laguirre, porque Manuel Alto Laguirre era un personaje también entrañable, se le llamaba... Su nombre era Manolito, era un ángel y era parecido en ese sentido a García Lorca. García Lorca se comenta siempre de que él animaba las tertulias, etcétera, pero Manuel Alto Laguirre también era muy querido por eso, aunque quizás de manera diferente, puesto que también lo que decían sus pocos críticos, que era demasiado que estaba fuera de la realidad, ¿no? Que era un niño grande. Tenía un mundo aparte, ¿no? Exactamente, en un mundo aparte. Pero vamos, que sí, lo he tratado... Bueno, quizás ese mundo aparte fue lo que le hizo ser lo que era, ¿no? Sí, bueno, él lo cuenta, fundamentalmente, él fue, aparte, poeta, porque desde pequeño, no es curioso, está ligada a su obra poética y como editor, puesto que él fue el fundador de la revista Litoral, la revista Litoral que fue en Molleredia y después se pasó a calle San Lorenzo. Él decía que era como una barca hasta donde llegaban las olas. Pues bien, él cuenta que una, digamos, cocinera, dice él, que tenían, que fue la que el mundo de la poesía y de la impresión lo llevó, porque dice que él había hecho un pequeño poemilla con ocho o nueve años para su madre, el cumpleaños de su madre, y entonces la cocinera lo vio, la cocinera, lo llaman así, que iba allí con alimento siempre, y como un hijo de esa cocinera trabajaba en una imprenta, se lo llevó, lo imprimieron, lo ató con unas cuarecitas así, unos lacitos, y se lo dejó a él por la mañana y se lo comió a besos, ¿no? Y él al ver aquello, pues dijo, vio a ser poeta y también impresor. Mira. Y así fue. Está bien, está bien, por una anécdota prácticamente infantil, ¿no? Sí, exactamente, sí, también eso es, es ya un poco como, nos explica algo cómo era su carácter, ¿no? Cómo fue su carácter después. Su obra, su obra, ¿cómo podíamos decir, enclavarla a la generación del 27, por supuesto, pero tiene unas características propias? Sí, bueno, la generación del 27, además se llama así, es curioso, del 27, porque hacen un homenaje en el año 27, el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, y ellos se reúnen en Sevilla, en el atendido de Sevilla, dan unas conferencias, y desde allí deciden ir a Córdoba y piden una misa para Luis de Góngora, y Damaso Alonso, que es el catedrático de literatura dentro de la generación, explica eso de manera muy simpática, ya que estamos de anécdota, porque le dicen al sacristán, queremos que la misa en Córdoba la digan a Luis de Góngora, y el sacristán dice, ese Félix Gréz no lo conozco, y le dicen, no, no, él lo conoce. Entonces, claro, tiene influencias de Luis de Góngora, Luis de Góngora es el poeta de la metáfora, ¿no? Se dice que es un poeta difícil, yo siempre digo, Ortega y Gasset decía que la poesía es el arte superior de la metáfora, y Góngora es el maestro superior de la metáfora. Obviamente, Alton Laguirre tiene influencia gongorina, pero también, y él lo dijo, en una antología de Gerardo Diego, porque esto sí que es muy importante, y además fue una verdadera premonición para la literatura, en 1932, Gerardo Diego, que es uno de los poetas del 27, hace una antología en la que él recoge todos los poetas vivos que él cree que van a ser los más importantes de la literatura, acertó en casi todos, menos en Juan Larrea, y entonces pone composiciones de los poetas, cinco, seis, de Alto Laguirre recoge veinte, y les pide a todos que digan cuál es su concepción de la poesía, qué entiende por poesía. Entonces, ahí Alto Laguirre dice que aún no, es muy jovencito, y entonces lo que dice es que su influencia, sus poetas preferidos son Garciazo de la Vega, San Juan de la Cruz y Juan Ramón Jiménez, y su poesía, mi poesía es La hermana menor de Pedro Salinas. Esas son, digamos, sus influencias fundamentales. Sí, yo he elegido algunos poemas, por ejemplo, de sus libros, en el primer libro suyo... Antes de leer el poema, han escuchado parte de la biografía de Manuel Alto Laguirre, le hablábamos de la calle, si son de la zona, ¿cuántas veces habrán pasado por la calle Manuel Alto Laguirre sin saber quién es? Vendría bien una descripción sucinta, dos líneas, un letrenito, cualquier cosa, para que los malagueños pudieran saber, al lado del rótulo del personaje, quién era, porque si no es que, desgraciadamente, hay cosas que no vamos a aprender nunca. Tenemos que darle la gracia también a nuestro compañero Domingo Mérida, porque en su momento publicara también, editara inclusive prácticamente, porque la primera edición prácticamente fue así, la enciclopedia de las calles, pero que Manuel Alto Laguirre tenga una calle y sea un gran desconocido, y lo de gran me lo permiten, le digo en la audiencia mayoritariamente, hay quien conoce a Manuel Alto Laguirre perfectamente. Pues ese es el proceso que necesitan de hacer cada uno en la calle que les toca, saber de quién estamos hablando. Exactamente, exactamente, sí que es verdad, además hay muchos poetas, muchos nombres, en las calles, bastantes nombres que... Que pasan desapercibidos. Muy desapercibidos. Y ya si le ponemos un poema de los que va a poner al lado, ya, pues ya no estamos ricos. Sí, sí, sí. Bueno, lo del poema es por decirte, por ejemplo, uno muy cortito, de su primer libro, su primer libro se llama Las Islas Invitadas y otros poemas, y ahí se ve la influencia de Góngora, aunque yo diría más que casi parece una greguería de Ramón Gómez de la Serna, no, pero el poema se llama Lluvia, es muy corto, tiene tres versos, y dice, el cielo se ha despeinado, su melena de cristal se destrenza en el sembrado. Hay un mundo de imágenes ahí, repito, repito, la lluvia, dice, el cielo se ha despeinado, es una manera de explicar, el cielo se ha despeinado, y continúa, su melena de cristal, se entiende, se destrenza en el sembrado, la propia cortina de agua, exactamente, que es la melena de cristal, puesto que el agua, la lluvia, se destrenza, claro, se esparcen los pelillos, que iban muy juntas, en el sembrado, obviamente, puesto que con la lluvia surge la hierba, en fin, lo que hace que el sembrado, lo que se ha sembrado, pueda germinar, y que no sea el trigo, o producto de la siembra. Pero indudablemente parece una greguería, exactamente, sí, por eso eso lo digo yo, exactamente, y podía ser de él. Después, otra de las influencias, esas que hemos dicho, él escribió una biografía, de Garcilaso de la Vega, que Garcilaso también es mi poeta, mi poeta preferido, uno de ellos, yo soy especialista, como tú sabes, en el siglo de oro, lo que pasa es que también, en la literatura contemporánea, y Garcilaso, además, este fin de semana, ha estado en Madrid, en una excursión, en Toledo, y, vamos, he aprovechado, claro, como Garcilaso de allí, y tiene, pero Pedro Salinas, que es el gran poeta del amor, él dice que es su hermana, de la generación del 27, y él dice que su poesía es La hermana menor, y hay un poema, Pedro Salinas escribe, en su razón de amor, un poema muy largo, pero que habla, en definitiva, de él y la amada, habla de los momentos en que está, hasta que terminan, en la esencia del amor, que es lo que quiere, y empieza, hay unas estrofas que dice, quítate ya los trajes, los retratos, no te quiero disfrazada de otra, te quiero libre, irreductible, tú, es decir, y el Manuel Alto Laguerre, tiene un poema, que se ve claramente la influencia, no es sobre el amor, es sobre la amistad, pero, vamos a ver si lo encuentro, que se llama, Sombras, y, no es muy largo también, porque algo más, obviamente dice, no te puedo ver, me engañas, te encubres, no te puedo ver, quítate esas sombras, quítate eso que enturbia tu piel, ahí hay como ese reflejo de, quítate la seña, los retratos, dice, que me hace odiarte, que hace que ahora no te pueda ver, navegué mucho contigo, y no eres quien debes ser, no es el sol quien te ha quemado, ni el mar quien doró tu tez, esa oscuridad te nace de adentro, no eres ya aquel claro amigo iluminado, con quien tanto navegué, está hablando un poco de la sombra, de la pérdida de la amistad, y de la oscuridad, porque, Alto Laguirre es un poeta intimista también, es decir, es la expresión del yo interior, está claro, más me ha quedado clarísimo, en poemas de ese tipo, queda claro, hay veces que, y lo sabemos, que tratar la poesía, es duro para más de uno, pero es necesario tratarla, porque si no fuera por la poesía, la vida sería todavía más dura de lo que es, para muchos, hay una importancia vital, en que entendamos, cómo se puede navegar, por el campo literario, que más, para más de uno es algo tedioso, el embarcarse en decir, ay, me voy a poner a escribir, o me voy a poner a organizar un texto, y al final, disfrutan, pero, incluso, tú que tienes experiencia con alumnos, ¿por qué se le teme tanto, a los comentarios de texto, la literatura, en sí? Sí, bueno, sí, yo creo, hombre, la poesía es como, el licor, ese, de muchos grados, que ha de, tomarse el licor, a sorbo, a pequeños sorbes, pequeñas cantidades, la poesía también, a la hora de leerla, y disfrutarla, es a pequeñas cantidades, poquito, un poeta que te guste, empezar por unos también, es importante que se explique la poesía, y así empezará el gusto por la poesía, pero siempre, con novelas, una novela que le engancha, pues se la lee seguido, tres, cuatro horas, una obra de teatro, cuando son niños, adivinanzas con rimas, exacto, sí, eso es, y después ya, cuando son más mayores, bueno, que se la expliquen, pero con la literatura, ha pasado como con las matemáticas, las matemáticas, las daban los químicos, y ya está, pero bueno, ahora ya le han dado los matemáticos, pero no hay manera, de crear el amor, y la literatura, está pasando igual, que hay, no quiero decir que mis compañeros, profesores, sean menos buenos, pero la poesía, no, no termina, le dedican más tiempo, más a la novela, al teatro, y también eso hace que, salgan buenos lectores, los alumnos, pero tengan ese temor, a la poesía. Y la sociedad en la que vivimos, ¿trata bien a la literatura en sí? Bueno, bueno, regular, y ahora que hice, he recordado una frase, en este caso, de Emilio Prados, compañeros de Melo Alto Aguirre, con los que fundaron, la revista Litoral, que, claro, cuando llega la guerra civil, más o menos dijo él, poesía, lo que nos queda es la poesía, como diciendo, vamos, ensalzándola, estos poetas del 27, vivieron un poco para la poesía, era, por eso, también cuando dice Alto Aguirre, que su, su mentor, era, también, Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón Jiménez, es aquel que había escrito, también, a la inmensa minoría, porque ellos, decían que la poesía, había que, que tener unos conocimientos, una base, una cultura, para poder entenderla, después de la guerra, Blas de Otero, el otro gran poeta, que tuvimos después de la guerra, escribió un libro precioso de poemas, que era a la inmensa mayoría, ¿no? Como diciendo, pero, claro, de Juan Ramón Jiménez, le achacaron, cuando llegó la guerra, que él estuvo, en su torre de cristal, es decir, dedicado a la poesía, y no estuvo, en los problemas sociales, que hubo, Alto Aguirre, sí, como que todos los del 27, vamos, estuvieron con la república, incluso él. Claro, es que le escogió una etapa, donde, de unos cambios muy compulsivos. Sí, sí, ahí tuvieron que decidir uno u otro. Bueno, decidir, sí, más o menos habían decidido, y él decidió, Alto Aguirre, curioso, porque Manuel Alto Aguirre, tuvo su hermano Luis, lo fusilaron en Málaga, el 22 de agosto, o sea, desde el 36, es decir, que acababa, empezando el lanzamiento, lo fusilaron, y además es curioso, que unos meses después, él vino, porque durante la guerra, como a Lorca lo habían asesinado, pues él dirigió la barraca, la barraca era el grupo de teatro, la compañía de teatro que había fundado Lorca, iba por las ciudades, y él vino aquí con la barraca, y fue muy aplaudido por los mismos que habían asesinado, vamos, fusilado a su hermano, por el hecho de que decían que era de derecha, y aún siendo a su hermano, es la primera saca que hicieron aquí en Málaga, en el cementerio de San Rafael, y después, es curioso, después porque él tenía dos hermanos, que se llama, bueno, se dice en el lenguaje popular, medio hermanos, pero que son hermanos de un vínculo, hermanos de padre, era Alto Aguirre, pero no eran de su madre, y a Federico, también lo fusilaron, porque era militar, y era amigo de Franco, y después él, al terminar la guerra, que se fue a París, y estuvo antes en un sanatorio, estuvo a punto de perder la razón, y estuvo en un campo de concentración, y curiosamente Picasso, que eran amigos, y en aquellos tiempos se las llamaban, fue el que le pagó el viaje para irse a Cuba, se fue a Cuba, y desde Cuba pasó a México, y ya en México es cuando se hizo cineasta, que esa es una parte también muy desconocida para nosotros. Exactamente, muy muy desconocida en general, de Manuel Alto Aguirre, él, cuando ya llegó a México, él se fue, se había casado con Concha Méndez, que era una poetisa, y tuvo dos hijas, pero después él, cuando se va a México, se separa de ella, y se casa con una cubana, María Luisa Gómez, que se llama, que había conocido en Cuba, y esta era una millonaria cubana, y como a él le gustaba lo del cine, ella a veces también, por eso decía, que él era como un niño, porque se gastaba el dinero allí a las puertas, lo que le gustaba era la creación, y ella decía, bueno, que yo era millonaria, pero ya estaba. Era, 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 exactamente, y él hizo, más curioso, porque era, él, sobre todo, una obra que él fue el guionista, el que la hizo subir al cielo, y la dirigió Luis Buñuel, que fue también un gran amigo suyo, y después, él, una obra que él, lo hizo todo, el guión, la dirección, que fue, el cantar de los cantares, sabéis que es un libro de la biblia, se atribuye a Salomón, pero del comentario que hizo del cantar de los cantares, fue Luis de León, entonces, hizo una película, y la, la trajo aquí, a, a España, ya estamos hablando, del año, eh, ya al final de su vida, puesto que él, aparte, él se hace cineasta a partir de 1944, pero sigue escribiendo poemas, ¿no? Bueno, te digo, esa, esa película, la trae al festival de San Sebastián, pero no entra en la sesión normal de, y entonces, la estrenan allí, pero en sesión aparte, y curiosamente, cuando venía del estreno, esa noche viniendo de San Sebastián, a Madrid, porque ya vivía en Madrid, él está exiliado, pero en el año 1950, ya viene a España, y, y entonces, cuando viene desde San Sebastián, por Burgos, en un pueblo de Burgos, tiene un accidente automovilístico, y la mujer muere en el acto, y él, en el hospital, tres días después, el 29 de, de julio, de 1959. Tal y como lo cuenta, merece una película, la vida de Manuel Toro. Sí, 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 claro, bueno, y él era, no hemos hablado, como hemos hablado aquí de, de litoral, sobre todo como editor, es algo que, que le, estuvo siempre, fija, él antes, en 1923, funda con José María Hinojosa, hubiera sido otro gran poeta, del 27, era de la misma edad de él, tenía seis meses menos, siete, porque nació en noviembre, me parece, del 1504, José María Hinojosa, que tiene bastantes libros, lo que pasa es que murió, igual, murió junto, vamos, lo fusilaron, junto con el hermano, con Luis Alto Laguirre, pues vamos, con él fundó la revista, la primera revista Ambos, y nació en 1904, sí, Alto Laguirre en 1905, Hinojosa en 1904, era de Campillos, pero se vino a Málaga, estudió en el colegio, y todas esas cosas como, habrá que hacer algo así de Málaga, en el colegio del calle de Victoria, que ya no está, bueno, lo que te decía, es que fundan esa revista Ambos, que ellos decían, ambos somos tú, como yo, y tú, querido lector, ¿no? Sí. Después, en 1926, funda Litoral, con Emilio Prados, y en 1927, se une Hinojosa a Litoral, y como director, o sea, que lo siguen siendo ellos, y ahí publican, todos los grandes poetas del 27, publica Litoral, Málaga, que en la historia de la literatura, no era casi nada, puesto que no tenemos, en fin, Sevilla dentro de Andalucía, es la que ha dado más poetas siempre, ¿no? Desde, 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 en el siglo XVI y XVII, Málaga, cuando se hace muy famosa en todo el mundo, no solo en España, es por la revista Litoral, porque ahí publican todos, además, como hemos hablado de la influencia de Góngora, en la última, de la primera etapa de la revista Litoral, se publica en octubre de 1927, y en esa, en esa, es, la portada, es un bodegón de Juan Gris, que en aquel tiempo, Juan Gris, es poeta cubista. Y de Picasso también había alguna... Sí, no, verá, Picasso mucho, ahí mismo, hay un dibujo, pero, de los importantes de Picasso, en ese homenaje, y después, la siguiente etapa, a partir de 1929, Picasso siempre, ellos le mandaban la revista, cuando Picasso se va a Francia, Picasso, y tiene una serie de dibujos, se han publicado, esa revista Litoral, de las primeras y segundas épocas, se han publicado en facsímil, y Garcilaso, perdón, Garcilaso, Picasso mandaba unas dedicatorias, todas, en cada número, en cada revista, con un dibujo suyo, y eso es, dedicado a la revista. Bueno, pues, seguiríamos, pero lo que nos quedamos es, sin tiempo, pero valga estos minutos, que hemos dedicado a Alto Laguirre, para refrendar, sobre todo, la trayectoria, y especialmente, ensalzarla, y hay veces que, decimos, la revista Litoral existía, incluso existe, hay una nueva etapa, que es heredera, evidentemente, del nombre, y por supuesto, también, de esa línea literaria, que tenía desde origen, y que algún día, trataremos también, en profundidad, con los propios editores, del siglo XXI, porque merece la pena, que este mundo, de la literatura, continúe vivo, y además, dentro de la sociedad, normalizada, que no sea algo, exclusivamente, para un sector, sino que sea popular, indudablemente, una garantía de vida. Claro, y además, en la última etapa, de la revista Litoral, publican muchos poetas, y hay muy buenos poetas, malagueños. Pues, don Manuel, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, por habernos instruido, por habernos enseñado, esas tres facetas, de un personaje, que en principio, entendemos que, es un literato, pero al final, es dramaturgo, y también cineasta. Exactamente. Con lo cual, esa composición global, sobre todo, impresor y editor, a él le encantaba, la revista. Fíjate que, estuvo en Inglaterra, y un año, viviendo, y publicó una revista allí, que se llamaba, donde iba publicado. sí, creó la revista, y lo publicó, que se llamaba 1616, porque, es el año que murieron, Shakespeare y Cervantes, y entonces, el 23 de abril, exactamente, anglo, hispano, inglesa, bueno, pues, lo dicho, y porque no tenemos tiempo, que si no, seguíamos. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues ahora vamos a ver, como ese mundo, de la edición, el mundo editorial, sigue vivo, y además, con autores actuales, y de Málaga. Eso es importante, ese patrimonio, se constituye, de principio a fin. ¿Cuándo es el fin del patrimonio? Hoy, posiblemente, porque estamos guardando, el de mañana. Es decir, esto es un no parar, no hablamos, en ningún momento, de algo, que no nos pertenezca a todo. Así que, tenemos que seguir cuidándolo, y sobre todo, a lo que se va generando, verlo, en su justa medida. Volvemos enseguida. El primer plazo del pago de impuestos sobre bienes inmuebles finaliza el 5 de junio. No esperes y domicilia tus recibos. Obtendrás más ventajas. Visita www.gestrisam.malaga.eu o llama al 952 13 58 13. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. Están heridos o se han quedado huérfanos. Pero ella, ha decidido darles una segunda oportunidad. Natura, te trae la entrañable historia de Hobbs Willibert, que rescata, cura y libera, en la costa este de Canadá, más de mil animales al año. Cuidados intensivos, trucos curiosos para mantenerlos salvajes durante el cautiverio. Imposible sin la ayuda altruista de muchos. La recompensa de todos consiste en despedir a un huésped. Segunda oportunidad, en Natura. su fiel mochila y a ti. Juntos, ninguna adivinanza es demasiado difícil. Ninguna valla demasiado alta. Ningún peligro asusta demasiado. ¿Estás listo? Dora la exploradora. Dora la exploradora. Todos los días a las 6 menos 25, en Nick Jr. La pérdida tiene un modo peculiar de paralizarle a uno. Te impide seguir adelante, y por muy duro que sea, o por muy culpable que te sientas, eso es... eso es lo que tienes que hacer. Después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio... Eso es lo que yo intento hacer. Por fin Patrick ha conseguido liberarse. Y de lo único que tiene ganas ahora es de ponerse de nuevo manos a la obra. El Mentalista. El miércoles a las 10 y media, un nuevo episodio en TNT. Conciliar estos dos aspectos de la edición y la literatura no es fácil. Hay personas que se atreven incluso y le añaden un tercer factor que puede ser el de las ilustraciones. Hablaremos de ellos. Y hablaremos porque son actualmente personas que están en la materia. Por eso le decía yo, lo del pasado, el presente y el futuro. Todo eso compone el patrimonio que hoy le contamos, pues de forma cerrada evidentemente, porque no lo podemos tratar en la totalidad. Sería imposible. De hecho hay canales, revistas, páginas web temáticas exclusivamente dedicadas al mundo literario y no lo abarcan todo. Es imposible, afortunadamente. Porque eso da de sí toda la creatividad que tiene y además nos lo muestra también en sus distintas vertientes. Bueno, Iván Martínez Ulin. Muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Antonio. Ulin bien dicho, ¿verdad? Ulin bien dicho. Como Welling, pero sin la E. Como Welling, pero sin la E. Bueno, buena orientación. Así podemos hablar un poquito. Y también tenemos con nosotros a Clara Canela, que a ella le damos la enhorabuena por la valentía. Muy buena, ¿cómo estamos, Clara? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Te sentí identificada con Manuel Arturo Aguirre? Sí, bueno, me gustaría realmente poder llegar a todos los aspectos que cubría. Pero bueno, la aventura literaria, desde luego, es apasionante. Además, cuando siempre decimos lo mismo, traemos ejemplos distintos porque entre ustedes no conocíais. No. Y gracias al programa, fíjense lo que creamos. Creamos una nueva dimensión. El libro, es tu tercera obra ya, ¿no? Tercera novela ya. Y además en el campo de la novela. ¿Tú te sientes a gusto ahí en la novela? Sí, lo que pasa es que me muevo en diferentes géneros, que es lo que, como siempre digo, contribuye a confundir al lector. Una isla llamada Utopía. Utopía. Bueno, y eso sería también interesante en cuanto al reflejo que nos provoca, ¿no? Pero yo veo aquí una persona ya desesperada de por sí. Bueno, es una figura un tanto melancólica que invita a saber qué sucede. En el libro es un hombre en mitad de la nada, en mitad de la playa. Ahora que ya tienes la tercera escrita, cuando empezaste a escribir, la primera, e incluso no estaba publicada, empezaste a escribir, digo, ¿qué sentimiento había ahí? Esa es la primera novela que escribí. Es decir, es la tercera editada, pero es la primera que escribí. O sea que todo lo que había de ese Iván joven, rebelde, contestatario, esperanzado, está ahí dentro. Vamos a mostrar portada y contraportada porque tienen una continuidad preciosa. Tiene elementos que están muy relacionados con la temática del libro. Con la temática del libro. Ahí la vemos perfectamente. Descríbanoslo un poquito. Bueno, pues yo creo que la portada es cosa de la editorial, pero creo que tiene un elemento un poco bucólico, ¿no? De ese hombre ahí en mitad de la playa, en soledad, un poco una isla en sí mismo, ¿no? La fotografía, que está muy relacionada con la trama, y hay un pequeño huevo en la parte de atrás de Fabergé, que tiene que ver con la historia. Que tiene que ver con la historia. Tiene que ver con la historia. Pero eso ya hasta ahí puedo leer. Dejo al lector que lo descubra. Bueno, pues en contraposición, le mostramos ahora unos libros que especialmente están dedicados a las ilustraciones. Exactamente. Es decir, en esta novela, yo se lo puedo enseñar así para que ustedes lo vean rápido, no van a encontrar ni una sola imagen. No. Tienen que crearla en la mente. Y aquí, en contra, hay imágenes, y especialmente hablábamos antes de ese ejemplo, ¿no? Incluso de cómo empezar en el mundo de la literatura para los niños, por ejemplo, ¿no? Con rima y tal. Y tú creo que por esa clave vas, ¿no? Por enseñarle adivinanza a los niños y que se aprendan el abecedario propiamente. Exactamente. Porque además, este libro es un libro-juego que reúne diferentes recursos. Es un libro-abecedario donde cada página corresponde a una letra. Y tiene un juego que es que hay que adivinar cada palabra para poder ir siguiendo la historia. El texto está en rima, con lo cual también se introduce toda esta parte. Y las ilustraciones son el apoyo que ayudan al niño a adivinar las palabras. Así que, bueno, digamos que es un libro que reúne diferentes recursos para poder disfrutar de él. No solamente texto o no solamente imágenes. Bueno, y a los padres propiamente, ¿no? Por supuesto. De hecho, es un libro para compartir. Está pensado para compartirlo. Bueno, pues... Claro, le vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Venga, léela tú como autora. Le por ejemplo. Pero tienes que dejar porque no llevo las gafas. Bueno, sin problema. Estamos en directo y que se note. Muy bien, pues... Vamos a leerlo. Veréis cómo con la rima se puede conseguir adivinar las palabras. Voy a mostrarlo así para que también... No sé si se podrán ver las imágenes, pero bueno. La historia empieza diciendo estaba como siempre a media sumergido cuando Hipo se sintió muy solo y a... ¿Qué será? Y ahí tiene que sacar la palabra, claro. ¿Qué será? ¿Qué puede rimar? Pues aburrido en este caso. Si vemos la ilustración, vemos aquí al hipopótamo que está completamente aburrido, que tiene cara de desesperado por estar allí en su charca y en la pista también, si la leemos, nos ofrece una ayuda. Dice, siempre en el mismo recodo del río, con los mismos vecinos, las mismas aguas, de una orilla a la otra, de la otra a la una, de la una a la otra. Así que con todos estos elementos hay que adivinar la palabra. Y podríamos seguir así, por ejemplo, con la siguiente página. Penso que si viajabas encontraría mejor, iría de vacaciones, pero sin... va... ñador. Y en fin, así podríamos continuar todo el libro hasta la última letra. ¿Cómo surgió la idea? Porque eso es importante, porque ha hecho varias cuestiones en una obra de papel, que no es otra cosa que un libro. Sí, exactamente. La idea surgió porque una de las cosas que a mí me gusta hacer como editora es trabajar con autores que no solamente ilustren o no solamente escriban, sino que sean polifacéticos y todas sus obras vengan de toda la experiencia que tienen. Por ejemplo, en este caso, el autor se llama Nono Granero, además de ilustrador y escritor, es músico, es titiritero, es narrador oral. Entonces, él me presentó este proyecto directamente donde había reunido todos estos recursos y bueno, yo tengo que decirlo que lo vi y me encantó, o sea, me enamoré. De hecho, cuando lo vi, lo vi con mi hijo pequeño, con mi hijo Pablo, lo estuvimos leyendo juntos tratando de adivinar las palabras. Le era mucho más rápido que yo, desde luego adivinándolo y él de hecho me dijo tienes que publicarlo y dije sí, desde luego, porque... Te dijo tu hijo tienes que publicarlo. Sí, 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 y este maravilloso rato que hemos pasado seguro que le encantará a otros niños y padres pasarlo juntos. Así que así fue. Magnífico. Y de aquí surgió. Bueno, fíjense como según al público al que quiere que llegue ese texto porque decimos sí, un libro cuesta, todo tiene un coste en la vida. Dice Antonio Beltrán Lucena que cuesta tanto pero vale más y eso es cierto. Bueno, pues eso afortunadamente tiene que estar en nuestro subconsciente. Es decir, el que necesitemos del libro, siempre se habla de esto de que internet y las nuevas tecnologías van a desbancar al libro. Soy de la opinión que no, pero bueno, esto no lo pueden decir los propios autores y editores. ¿el libro está en peligro como tal, como elemento? Bueno, desde luego el libro ilustrado yo creo que no porque las ilustraciones realmente no se pueden ver en un ebook, desde luego porque es en blanco y negro para empezar y en todo caso si hay una tablet pero una tablet tampoco es un libro ilustrado, en todo caso es una aplicación que es interactiva, o sea, es otra cosa completamente. El texto quizás, no sé a lo mejor qué opinas tú, el texto es más transferible, ¿no? Sí. Un dispositivo digital. Es mucho más fácil aunque no tiene el romanticismo que tiene el papel. Exactamente. Al final... El romanticismo, ya hemos añadido un concepto importante. Claro. El libro en sí tiene un componente romántico, es un compañero que te llevas a casa con el que convives, que legas a otras personas, en el que haces apuntes en los márgenes, subrayas, doblas una esquinita, qué sé yo, ese olor, el tacto del papel, es que eso no lo encuentras en digital. Son experiencias diferentes. Muy diferentes. a mí me gustaría comentar que en la edición de los dos libros que hemos sacado hasta ahora y lo pensamos seguir haciendo, hemos cuidado muchísimo, por ejemplo, el papel. Y el papel está pensado como un elemento más para que forme parte de la experiencia de leer el libro. De hecho, antes estaba hablando con él, en este libro en concreto que tienes en las manos, es un papel especial que cuando lo tocas, tiene un tacto especial que te transmite el... bueno, pues forma parte... Vamos a llamarlo cálido, ¿no? Exactamente. Y aquí ha sido elegido otro papel diferente, también específico, para que sea utilizado como un libro juego. y esos son elementos que un dispositivo digital pues no tiene, lógicamente. Bueno, pues, si hablamos de romanticismo, creo que lo tenemos todo, porque una de las bazas del patrimonio, se mire por donde se mire, siempre viene a hablar de romanticismo. En tu novela en concreto, ¿eh? las pautas, ¿cuáles son? Porque ya que tienes tres y con la definición que has hecho antes como para que el lector se centre, ¿no? ¿Cuál es tu hilo conductor? ¿A dónde quieres llevar al lector? Bueno, eso es complicado, porque yo siempre digo que un autor sabe cómo comienza el libro, pero nunca cómo acaba. Hay un momento en el que el libro toma el control. ¿El libro toma el control? Y tú eres simplemente un transmisor. Una herramienta. Y él acaba donde quiere acabar. Quizás es una idea también romántica, pero puedo asegurar que es cierto. En mi caso, pues, bueno, en este libro en concreto es un periodista de Málaga que se embarca en una historia a través de un encargo que le hace el diario con el que suele colaborar y, bueno, tiene que descubrir una misteriosa isla del mar de China que supuestamente ha sido adquirida por un millonario europeo. Y ahí comienza el viaje. Y hasta ahí poderle. Hasta ahí poderle. Mira qué malo, ¿eh? Estas cosas no se hacen. Sí, ya que estaba entretenido, además, como lo explicas, de una forma tan llevadera, te va arrastrando poquito a poco, empieza aquí, 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 y ahora ya. Te quedas con las ganas de seguir leyendo. Bueno, eso es parte del éxito también de la literatura. La literatura que, desgraciadamente, se confunde. Y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta. La literatura, la ilustración, en definitiva, todo el mundo del libro con el negocio editorial. Últimamente es todo como muy negocio editorial y no tenemos el placer de decir, tengo ese libro, incluso tengo ese libro en la estantería y voy a ojearlo. Hagan ese esfuerzo, si a lo mejor tienen los libros al lado del televisor, ¿por qué no? Ojearlo. Es que vamos a una velocidad de vértigo y quizás eso no es conveniente para muchísimas cosas, quizás para nada. ¿Aquí qué tenemos en concreto? Pues ahí tenemos una historia de amor. Una historia de amor. Pero sin palabras. Sin palabras, excepto el final. Excepto el final. Bueno, se lo podríamos contar, pero... Mejor no. Lo dejaremos a ver como tú. En suspenso. Pero tenemos una historia de amor por darle alguna pista, porque es para adultos en este caso. Esto no es infantil, ¿no? No, no es infantil. Es un libro ilustrado para adultos, basado prácticamente solamente en imágenes. El autor es Emmanuel Lafont, que es un ilustrador y artista multidisciplinar de aquí de Málaga. Entonces, lo que ha querido representar es la idea de que a través de este personaje que se identifica con cada uno de nosotros va buscando su otra mitad en otras personas, en otros lugares, en otros conceptos con la idea de ser feliz. Y al final de la historia, yo contaré un poquito más que tú, al final de la historia se da cuenta que realmente para ser feliz con quien tiene que estar emparejado es consigo mismo para poder dar amor a los demás, ¿no? Es el concepto. Y viene resumido en una frase de John Lennon que está al final del todo. A ver, pues la vamos a mostrar. Esta de aquí, ¿no? Exactamente. Eso es. Que, si te parece, la voy a leer. Te lo paso, te lo paso. Porque es una frase muy bonita de John Lennon que creo que resume muy bien el concepto del libro. Dice, nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solamente tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacimos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas con la responsabilidad de completar lo que nos falta. Esto lo dijo John Lennon y realmente fue una inspiración para Emanuel y de aquí es donde surgió el libro. Y curioso también porque ahí lo que tenemos es sobre todo que desarrollar la capacidad de la observación. que volvemos a lo mismo, vamos tan rápido que creemos que ya hemos visto todo lo que dice el dibujo y la ilustración. Exacto. Y no. No. Y de hecho, una de las cosas maravillosas de este libro que prácticamente no tiene más texto que el que, bueno, es que no tiene más texto que esa frase que acabo de leer es que aunque tiene una temática, un núcleo de temática que está claro, pero realmente cada persona cuando lo lee interpreta la imagen. La imagen es algo abierto que te permite interpretarlo como tú quieras según tu experiencia, tus pensamientos y es curioso porque cada persona que lo ve saca su propia interpretación del libro según lo que le atañe a nivel personal y a mí esto me parece realmente mágico. Claro. Y es la primera línea de la contraportada. No voy a inventarme nada. Dice, este libro relata un viaje de iniciación y descubrimiento. Fíjate como son temáticas tan humanas que afortunadamente en un programa como les digo no se conocían coinciden. Y esto es lo bueno que al final el ser humano es un cerebro compartido por muchas personas en definitiva cada uno tenemos nuestro. pero que la forma de como esto se expresa al final va a los libros al mundo de la literatura y vanando con lo que hablábamos al principio de la generación del 27 de Manuel Alto Laguirre le damos un prestigio a lo que ya existe pero quizás no sabemos valorar lo que la tierra está dando ahora. ¿Hay exceso de producción? ¿Hay poca producción? ¿Hay muchos lectores? ¿Hay poco? ¿Cómo está el panorama? Yo creo que bueno yo creo que hay un exceso de producción realmente pero al final es el lector quien decide lo que compra y yo creo que nunca habrá suficientes lectores. ¿Nunca habrá suficientes lectores? ¿Desesperanzadores? Creo que no, en el sentido de que creo que leer es un viaje iniciático como precisamente hablabas en tu libro ¿no? Y cada libro te inicia en una aventura da igual que sea imágenes da igual que sea texto da igual lo que sea ¿no? Entonces creo que nunca leemos lo suficiente en el sentido de que no dedicamos suficiente tiempo por desgracia hoy en día a nutrirnos de esa forma. ¿Tenemos mucha producción? Yo coincido creo que hay menos lectores que libros editados y eso es peligroso porque se confía en la autorregulación del mercado y en que el lector sea el que llegue al libro cuando digamos que es un poco falso ese tema. Las librerías los distribuidores juegan mucho con el bestseller por lo tanto hay libros que pueden ser una auténtica joya y se quedan en el trasero y eso es una pena. Bueno pues tengan ustedes y hagan sus conclusiones y los bestsellers tienen también una política tanto de iniciación como de fin ¿no? Que ahí desde luego estamos hablando de eso sí que es la industria editorial la que mueve los bestsellers sin embargo hablamos de otro tipo de obra y que no son ni conocidas y sin embargo componen partes esenciales de ese patrimonio. Bien proyectos de futuro seguro que hay y tenemos como cuatro minutos para que me contéis cada uno los vuestros insuficientes así que vamos a sintetizar. Bueno yo tengo todavía más libros en cartera y estoy trabajando en nuevas novelas así que creo que tengo todavía por delante un camino creo que la editorial también está interesada en reeditar mis dos obras anteriores y después de eso empezaremos con los que están ahí todavía esperando esperando su momento ¿y qué es lo que te lleva a escribir apasionadamente? porque tienes que dedicarle muchas horas en el día ¿no? sí, siempre digo soy más lector que escritor creo que es muy importante además consumir más libros de los que de los que produces y en cada momento Antonio ese es uno de mis problemas que soy un escritor muy camaleónico porque escribo en cada momento lo que me apetece y lo que creo que tengo que escribir bueno también bueno y malo porque confundes a los lectores que muchas veces leen un libro tuyo y a lo mejor piensan que todos van en la misma línea y cuando se encuentran con un libro totalmente diferente a lo mejor se desencantan pero bueno es mi manera de escribir no lo puedo evitar es mi forma ¿tú Clara? ¿en tu caso? pues preparando un tercer libro que saldrá después de verano y buscando un cuarto quinto sexto claro eso es interesante la temática local ¿la preferís para identificar los contenidos de la obra? en mi caso sí yo siempre es raro que no se mencione Málaga en un libro mío o transcurre en Málaga o comienza en Málaga o pasa por Málaga y me parece que es importante además en mi caso no son temáticas universales universales o sea que valen para cualquier parte del mundo interesante también así pero está hecho aquí en el fondo es una forma de hablar de Málaga de algo que se hace en Málaga lo que sí que me gustaría comentar es que lo que sí que estoy haciendo es trabajar con profesionales andaluces sobre todo de Málaga en este momento tanto a nivel de diseño como a nivel de autores y me encantaría poder seguir haciéndolo mientras pueda porque en Andorucía hay muchísimo talento claro que sí bueno y tú vienes de Madrid originariamente originariamente pero ya se ha hecho Málaga queña te activa aunque nos haya subido en el burrito esto es se va a subir en platero en cuanto salga del programa es que lo tiene pendiente no se ha subido en platero pero eso está arreglado vamos nos vamos ya para el parque eso es interesante muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros por haber compartido parte de ese trabajo diario que lleváis y que evidentemente son muchas cosas las que se pueden contar en imágenes en texto la que se pueden sentir y esa es ya la parte del lector que le mete su propia cosecha a la obra que tiene entre manos pero si se fijan y hemos elegido hoy un autor del 27 y hemos terminado con autores del 21 ¿por qué? porque es importante que ese concepto lo tengan y que vuelvo a decirle en muchas ocasiones me dirán ay es que esto puede ser caro lo tienen en la estantería de su casa seguro la librería que tienen ahí esos 4 o 5 libros o 400 según el caso siempre hay algo con lo que poder empezar a redescubrir y de esa forma seguimos creciendo todos así que aprovechen aprovechen el tiempo muchas gracias a los dos por la presencia a vosotros nos marchamos el próximo lunes tendremos más y seguiremos avanzando en el mundo del patrimonio y de las tradiciones evidentemente porque hay muchísimo que contar y son muchísimos los aspectos hoy nos hemos basado en el campo de la literatura del texto incluso de la ilustración para que tengan muy presente y en cuenta que al final de alguna forma hay que recoger el conocimiento y por muchísimas vertientes el próximo lunes a las 7 y media patrimonio y tradiciones hasta la próxima un saludo a las 7 y media